qué tal estáis amigos de gorre con will now y vamos a hablar del parche 8.2 de la actualización 8.2 que ha recibido el gorre con will now en el día de hoy y digamos que arregla bastantes cosillas vamos a ir explicando lo que arregla en principio os diré que estuvo digamos el juego una hora y media de mantenimiento para la aplicación del parche y que el parche ocupa 11 gigas en consolas y 7,89 gigas en pc vale y una de las cosas bastante importantes que trae este parche es sobre sobre la visión térmica una de las ventajas que teníamos digamos que ha sido nerfeada en cierto aspecto nos dicen que la visión térmica digamos va a tener una corrección sólo van a estar disponibles para una clase que es la clase de equipo esta gente es lo único que van a poder usar la visión térmica ahora después de la aplicación del parche y digamos que sólo se va a poder usar mientras se opera con el drone antes se podía usar cuando digamos estábamos a pie sin el drone pero ahora solamente se va a poder usar con el drone eso digamos que nerfea un poquito esa habilidad que teníamos no porque los que iban a pie pues se ponía la visión térmica y directamente sabían dónde estaba el otro sabrá que te digo rápidamente así que eso lo han cambiado que lo veo un cambio bastante digamos interesante y bastante bueno para el juego vale recibo una señal proveniente de la tala ya pronto estará en parte ahí he visto también aquí y entonces la visión nocturna tío voy a tener la visión nocturna tío que antes iba bien y ahora va y parece ser que también con el drone pues va a costar más trabajo detectar a la gente con la visión térmica vamos a tener que estar más cerca vale de no desde muy lejos eso ya creo que lo no empecé a notar vamos al principio con la visión técnica se detectaban a los enemigos súper lejos y después no sé lo que pasó una aplicación alguna utilización o algo entre media que no tenía nombre que ya se empezó a detectar los enemigos pero tenía que estar bastante más cerca vale o sea que no sé si decirle y si de comentar que esto es un nerfeo o por lo menos la visión técnica va a estar digamos ahora más limitada vale ni gachos sólo vamos a poder usar con el drone en la en la clase de equipo en la versión de pc pues también no han quitado un desagradable mensajito de error que sufríamos una vez que actualizaron algo su work de que nos decía que había que instalar no sé qué un rollo vamos y después también van a arreglar la movida esta de todas las recompensas que teníamos a acumular que iban saliendo aquí cada vez que conectábamos al juego lo veía un poquito absurdo pero ya cada vez que hay una actualización así engorda pasa eso vale así que esas cositas desagradables también lo han arreglado después en más making digamos que más making no era digamos del todo legal porque te cruza con gente de un nivel superior y hacían equipos de niveles altos contra equipos de niveles bajos yo es que es más making súper descompensado vale así que ahora parece ser que eso no han arreglado el emparejamiento parece que va a estar un poquito más nivelado vale más making va a funcionar dependiendo del número de victorias y derrotas que tengamos vale no van a intentar digamos emparejar de por ahí vale también y gachos la progresión del jugador ahora va a ser más rápido va a ser más rápido llega a nivel 50 parece ser que la progresión era muy lenta vale era muy lenta y la gente estaba un poquito quejándose un poco aburrido por eso ahora así que en este último parche vamos a poder llegar a nivel 50 un poquito más rápido porque se ha mejorado o nos darán más puntos jode dios no veas el paquete que no han puesto aquí del tío de la máscara tío el minero el tío máscara del tío que parece ser que también se puede cambiar de color si la compras está la que nosotros tenemos la que hemos conseguido con el desafío está rota un cuerno roto pero éste está completo y aparte este a esta máscara le podríamos cambiar de color que mola un montón el minero la máscara del tío otro con un cigarrillo y el tío y el tío que viene con su camuflaje este joder de fuego tío como mola y también está aquí abajo otro camuflaje de fuego y esta máscara pues podríamos cambiarla de color en caso de que las que viéramos que no va a ser caso claro porque vale mucha pasta 700 créditos y ya sabéis lo que vale 700 créditos 4 euros y pico venga ya hombre ubisoft que no que los cosméticos no molan tío que no lo voy a pillar mira este tío 20 por ciento los 3840 tío tentador pero no y nada amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver